Tengo tantas ganas hoy siempre de ti Ya te pienso y no aguanto Te deseo tanto Tú no sabes todo lo que causas en mí Eres mi adición Te convertiste en mi adición Eres mi cura Me lleva a la locura La baby madura Todo momento es una aventura Eres mi cura Me lleva a la locura La baby madura Todo momento es una aventura Yo no sé lo que tienen Que sus besos me ahogan Mami, tú eres mi cura Baby, tú eres mi droga Mi antidoto Lo tienes todo Eres el remedio que me quita el dolor Baby, te explico Se siente diferente Cuando estoy contigo Rápido cambia el ambiente Me atrevo a ser todo contigo Yo no quiero ser nunca tu amigo Me siento desorientado Cuando tú no estás Yo te pido que estés conmigo No te pido más Tú eres mi favorita A ti mi piel te necesita Me acuerdo de esa noche tan bonita Ay, como tú luces tan mamacita Uh-oh-oh En ese vestido blanco Y ese rico fresco Lo repítame una en mil veces Te quiero en ropa interior Luego tenerte desnuda Contemplar tu figura Es tú esa mujer que siempre tira pa'lante Tú eres mi baby model Y yo soy tu cantante Que se joda lo que diga Toda la gente ignorante Estoy yo junto de la mano Lo nuestro relevante Eres mi cura Me lleva a la locura La baby madura Todo momento es una aventura Ey, eres mi cura Me lleva a la locura La baby madura Todo momento es una aventura Hoy recuerdo los momentos Que vivimos en la uni Toda tu travesura En el momento oportuno ¿Cómo podré borrar Todos los momentos vividos? Los besos, el abrazo, el despido Si es que cuando tú no estás De ti necesito más Si es que cuando tú no estás De ti necesito más Oye baby Tú eres mi cura Y te lo he dicho todo el tiempo Que vivimos en el momento Cállame Con esto no fuimos lejos Estaba la bebecita mía Cállame baby Oh ya fresca Déjala ir ya Lleva la locura Con esta no fuimos lejos En la locura Todo momento es una aventura Ey La vez que en la casa En la casa Perdónare pa'l mundo baby En la locura Que llaman Que llaman El Drifting Cup baby En la locura Tengo tanto que no soy siempre de ti Ya tú sabes lo que hay Dímelo Julián Me llame Hoy estamos rompiendo Cállame Cállame Eres mi adición Te convertiste en mi adición Rúrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr